...después de mucho tiempo que hay un colega que ejecuta muy bien la historia. Hay varios colegas, pero no sé qué pasa que no todavía flora. Vamos a seguir incentivando también a desarrollar una estudiatrina de la 2A. Yo creo que sí, tengo la esperanza. De todas maneras, quisiera presentar al profesor Eliega Collacos, a usted, 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 a usted. Muy buenas tardes a todos ustedes, aunándonos a esta reflexión, porque cada fecha, cada situación en nuestra vida, tiene que ser momentos de reflexión. La ciencia, el arte, la cultura y la técnica están juntos, que es el pan nuestro de cada uno de nosotros. No somos artistas, pero creo que el hombre, por naturaleza, tiene sensibilidad. Vamos a juntar nuestras cuerdas con las cuerdas vocales y las cuerdas afectivas y sentimentales para interpretar un baile hermoso, donde dice que hay que ponerle todo y hacia todo, alma, corazón y vida. Pongámosle alma, corazón y vida en nuestra labor docente, en nuestras investigaciones, en nuestras aulas, en las responsabilidades múltiples que tenemos. Pongámosle alma, vida y corazón. Muy bien. A ver, mi ayuda con esas palmas. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos dos lindos ojos y tus labios rojos, te lo olvidaré. Hoy esta canción que lleva, alma, corazón y vida, es la tuya cosita, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, es la tuya cosita, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, es la tuya cosita, fresco, alma, corazón y vida y nada más. Amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor. 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 Recuerda que llamé, que yo te conocí, recuerdo que ya sabré, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos truquitos ojos y tu labio, no me olvidaré. Hoy esta canción se lleva, la alma, corazón y vida, que la tengo sacada, la canción. Hoy lo que no es oportuna, es la canción que me ofrece, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti.